Supe a que hace de servidor Pero te lo digo en serio Por eso Viste que el que estaba ahí se fue Porque estaba el hacker Hola a todos chicos Bienvenidos a un nuevo video De mi texture pack Ya estoy cansado de hacer tantas veces Esta presentación Porque ustedes ya saben que ¡Esto es Jovehack! ¡Apiando de hackers! Vale chicos Estamos de nuevo en este servidor Ahorita lo que vieron No hagan de cuenta Porque esto es verdad ¡Me va! 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 ¡Hijo de puta! Es que bueno De hecho ya no me sorprendo Porque es normal que haya cada hacker En cada maldita partida ¿Súper? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Por favor En todas las partidas Hackers por todos Bueno yo estoy harto Yo estoy harto de los hackers Pero eso no importa Estoy harto de los hackers Y por eso De hecho ese video ya lo hice Y Súper te van No Súper ten cuidado hermano Súper no vayas a morir Regresa No No Ostras eres el puto amo Vale Súper Lo importante ahorita es ¡Eh! Súper ¡Se me laguió! ¿Y el team Súper? ¿Y el team? ¿Y el team era hacker? Ah era hacker ¿Y tú que no eres hacker también ¿Dónde estás ahí para ayudarme? ¿Para apoyarme? No 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 Es que tú eres mi amigo Y deberías ayudarme a grabar Y otro hacker Mira Súper Vete de aquí Ya no quiero saber nada de ti Es que no me ayudas Vete Vete antes de que te bane de tu propio servidor ¡Lárgate ya! ¡Lárgate! Vete ¡Ay! Ostras que me hago aquí un noni Súper Te dije ahorita de que te iba a echar Que te iba a echar que estabas Pero Me caes bien así que Venga ¿Por qué? ¿Por qué no traerte? No puedes vivir sin mí Por favor Podría vivir sin ti fácilmente Pero Te necesito para este video Así que una vez Que termine este video ¡Pero! Estás haciendo un focus brutal No Súper No mueras compadre Necesitamos mostrar Por favor ¡Ostras! Soy un pro Oye ¿Tú sabes cuál es mi texture pack? ¿No? No No sé cuál es Bueno Pues cuando veas el video Lo vas a descargar Porque Es un buen texture pack Chicos Súper Y yo siempre hemos ido De pasarnos buenos texture packs Es como que Súper Mira este Bueno Fuera de los de Minecraft Fueras de los de Minecraft Pues también los texture pack Pero sí Súper Y yo es como que ¡Uy mira! Este texture pack Está muy pro Descargatelo weón culiao Y todo eso Sí, sí Yo le digo así Súper ¿Qué pasa? Que me mata Cuidado Mami ¿Prometes no matarme En esta partida Con pinche? Te prometo Te prometo Si no te metes En fin Pendejo weón ¡Oh! 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 ¡Súper! ¡Team! ¡Un saludo Kirby! ¡Kirby! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Un embarazador! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vale! ¡Yo ya estoy harto! Estoy harto de morir tanto Yo no hablo así Estoy harto De perder tanto De Y por eso No, deja eso Estoy harto de mostrarles partida Me suscripieron Partidas tan fails O sea Nunca Creo que tiene como Mil años de que yo no les muestro Una buena partida Ganando Haciéndome buenos kills Estamos igual Te lo juro Estamos igual O sea Hace años que yo no gané una partida ¡Eh! Pues es hora de demostrarles De lo que somos capaces ¿O no? ¿Tú quieres? Me dejas ganar Es que es tu vida Ganar Ganar Es mi video Me está tomando por culo Mejor Vamos a hacer este puente Rápido como suerte Ya ven chicos Vale ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Soy muy malo! ¿Huele a qué hacer? ¡Lol! ¿Escucharon? ¡Super! La verdad de super ¡Exposed! Vale chicos Esta ya sí Que sí Que sí Que es la última partida Si sale bien Si sale mal No me importa Pero Juro por ustedes No, no Va a salir bien Yo digo que sí A ver Si no me vienen por acá Prometo darles una buena parte De mis suscriptores De hecho ahí hay un suscriptor Un saludo a Kirby Un saludo de hecho ¡Tenme a skin! No, no Vamos Vamos Por favor Te va a matar Por favor Vamos 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 No, no, no Kirby ¡Uh! Por eso Es mi suscriptor Porque es el puto a super Aguante Kirby ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es mi suscriptor! ¡Vete a tomar por culo! No me mala Güey, no te quise matar Porque llevas 10 años grabando esto Ostras, se ha querido un suscriptor, man ¡Eh! ¡Cara hacker! ¿Y es? Por matar a mi amigo Vale, chicos Después de tantas gilipolleces con esos caranchoas Por fin les traigo aquí el mapa En la review de este texture pack Vamos a ver las espadas Las piedras Esto va a ser muy rápido Al fin y al cabo ya lo vieron todo en Skywars Así que esta es la espada de... Es... De... De... De diamante Esta es la espada de oro La espada de piedra No, de iron Esta es la espada de piedra La de iron y la de piedra son algo iguales Pero no importa La de madera Ahora, aquí está La bonita caña El sonido También algo que me encantó Que este... Lej banana fue el que le hizo Un saludo banana Que fue el que me lo hizo Es el puntero O sea, el puntero me encanta Es hermoso Y bueno Que otras cosas más Aquí está la comida Los pollos La comida cocinada Los cofres La mesa de encantamientos Eh... La madera Obviamente la piedra El suelo Todo ese tipo de cosas Y algo muy importante Aquí viene la armadura Que sería la de oro La de iron La de cuero No sé dónde está Eh... Supongo que no Van a estar aquí Pero no importa Vamos a sacarla rápidamente Y... Y no está No está Es que creo que esto lo tengo Creo que lo tengo en inglés Chest blade Ostras Creo que ya no está El de cuero Bueno, no importa Así que pues bueno chicos Estas son las armaduras Aquí está la armadura De iron Así es como se ve La armadura de diamante La armadura de oro Y la armadura De cota de malla Así que bueno chicos Esto es más o menos Lo que es el texture pack El link ya lo tendrán Aquí en la descripción Un like Para más texture packs Para más reviews O bueno Para este tipo de cosas Así que Muchísimas gracias Por ver el video Un abrazo Un saludo Y nos vemos Chau Así que nada chicos Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Si no han descargado El texture pack Pueden descargarlo Está en la descripción Así que pues bueno Muchas gracias Por llegar hasta el final Y vamos con los dos rápidos Un saludo para Randy García Un saludo para Smith Para Red Para Pedro el Mono Para Stephanie Necklin Para Rodri Apitol Para Brian Ríos Para Howles Para William Men Macienka Para Brian Para Enrique Aguilar Para Wendy Muchas gracias por apoyar Wendy Para Jonathan Para Julio Para Mati Máquina Para Aru Aru te quiero Para Benjamin Para un tal Delmix Para TDBS Para Connie Belén Muchas gracias por apoyar Connie Para Julie Máquina Para Camilo Salazar Para Eli Para Fanny FT Deadmau Para Gustavo Y ahora vamos a los de aquí Que tiene un minuto así Pero tengo prisa Así que ya para la próxima Los saludo haré más Un saludo para Mila Para May Para Soldado Para Luca Para Chris Para Ramiro Para Franco Para Saiko Para Tomás Para Imbécil Para Kira Para Panda Para Abril Para Tax Para Iaya Para Ani Lorena Para Ola Que hace Para Mgblogs Para Ángel Jiménez Para Gabo Para Hacheta Para Dan Para William Para... Y ya está Que ya los había saludado Y para Karol FTM Macarol Te quiero muchísimo Y para Yellow Así que pues nada chicos Y para Paulina Paulina también te quiero Y para May Así que pues nada chicos Muchas gracias por ver el video Un saludo Los amo Chao Bye ¡Suscríbete al canal!